Comenzamos con las noticias del día en tu canal, Noticias de Última Hora. Estos son nuestros titulares y bendiciones para todos. Estos son los titulares del momento en tu canal, Noticias de Última Hora. El gobierno de Biden ejecutó operación militar en Siria como respuesta a los recientes ataques a tropas estadounidenses según Reuters. McConnell sabe del poder político del expresidente Donald y en las últimas horas le envió un guiño. Ya les contamos qué lo conlleva a rendirse a los pies del magnate que tiene todo el control. El titán sigue entregando más apoyos a los candidatos republicanos y esta vez Kansas es la noticia republicana. Pelosi se crea una diosa y falta a los fallos del parlamento, incluyendo en el alivio del COVID, en donde introduce el aumento del salario de 15 dólares y este revuelo en redes sociales. Un informe dice que de seguir los riesgos en la economía en los Estados Unidos, el 44% de las empresas podrían cerrar este año. Una encuesta reciente en Estados Unidos muestra que la mayor preocupación de los azules es acallar a los seguidores republicanos, en especial a los de el expresidente Donald. Joseph Borrell, de la Unión Europea, aprobó el rechazo del dictador hacia la embajadora Bill Hante de retirarla de Venezuela por considerarla persona no grata en el país caribeño. Nosotros estábamos buscando el diálogo y ya se habían dado pasos importantes con un país de Europa para restablecer el diálogo con todos los sectores de oposición y el chavismo, pero así no. La declaratoria como persona no grata, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Nuevo caso de tortura pone en aprietos al dictador en los derechos humanos. El Instituto Casla Caso es el de un estadounidense que demuestra cómo fue preso político y sometido a vejámenes por la dictadura. Primer encuentro de candidatos presidenciales se llevará a cabo el 4 de marzo en Colombia. Los invitamos para que se vaya al final del video y para que se informe en el desarrollo de las noticias. Recuerde darle like al video. Estas son las noticias más importantes del momento en Noticias de Última Hora. Mucha atención que es relevante la noticia de la aprobación que hizo personalmente el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, para que las tropas norteamericanas realizaran las operaciones bajo fuego en contra de los insurgentes que agredieron a las tropas de Estados Unidos hace pocos días en Irak. La agencia de noticias Reuters fue el primer medio en el cual informara sobre esta situación y según el POS, las arremetidas aéreas del ejército y la fuerza aérea tuvieron como objetivo principal una instalación siria que era de las milicias que tenían todo el apoyo del régimen totalitario de Hassan Rouhani y un dato adicional que entrega el diario The Getaway Pondy. Dos días después de que Joe asumiera como presidente, puso a las tropas ingresando a Siria desde Irak, lo que se presume una reversión total de los esfuerzos de la anterior administración de Trump para poner fin a las acciones de las tropas de los Estados Unidos en el Medio Oriente y la arremetida aérea fue dirigida por las tropas de Biden y tuvo como puntos principales estructuras en la ciudad oriental de Abu Kamal que pertenecen a Qatayb y Hezbollah y otros grupos irregulares respaldados por el gobierno persa que en anteriores ocasiones han lanzado arremetidas aéreas contra instalaciones de las tropas estadounidenses en Irak. Esto dicen los expertos al reaccionar de la Casa Blanca el martes. Jacques Pozoblec publicó en una observación sobre Biden y Siria lo siguiente Una cosa que la gente no está notando es cuán está enfocada la Casa Blanca de Biden en Siria. Quieren que Assad y sus generales se vayan. Esto les está quitando mucho tiempo de lo que dejan entrever públicamente. El Pentágono confirmó públicamente a los medios la comunicación y la aprobación desde la Casa Blanca. Así lo dejó saber el portavoz de la entidad de seguridad máxima de Estados Unidos, John Kirby, aduciendo entre líneas que esta acción fue en respuesta a lo sucedido hace pocos días por las tropas de Estados Unidos en Irak y que fue realizado por rebeldes respaldados por Irán en el este de Siria. Esta respuesta militar proporcionada se llevó a cabo junto con medidas diplomáticas, incluida la consulta con los socios de coalición. La operación enviaba un mensaje inequívoco. El presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de coalición al mismo tiempo. Las mejores noticias aquí en tu canal. Noticias de última hora. 24 horas de información. Seguimos con más noticias de los Estados Unidos hoy y qué pasará por la mente de McConnell. Muchísima atención. ¿Será que tiene miedo y sabe que el expresidente está moviéndose fuerte a nivel del Partido Republicano para ganar las elecciones del 2022 y volver a ganar la Casa Blanca? Él sabe que la embarró y por eso es mejor saber actuar en el plano en que se encuentra. Recuerden que él fue uno de los que discrepó con la Pelosi y que cuestionó su legitimación para solicitar el plan de una investigación criminal en contra del expresidente de los Estados Unidos que le indigran los hechos del 6 de enero. Y dijo que era ilegítima para hacerlo a la Pelosi. Ahora, el mismo senador, misma con él, dijo tajantemente que si el presidente Donald se convierta en el nuevo candidato presidencial republicano del 2024, lo acompañaría y votaría absolutamente por él. Pero también dejó entrever, entre líneas, que tiene cuatro candidatos que van a pelear la candidatura con Donald y dijo que esto debe ser una carrera abierta durante una aparición en la cadena Fox News. Recalcó que si el presidente gana la candidatura, absolutamente lo va a respaldar. Aunque solo son rumores de lo que se corre sobre una posible candidatura del magnate, se espera que en la CEPAC él exponga la visión de una carrera presidencial en el 2024. Sin embargo, su hacesora principal y quien también va a ser una de las candidatas al Senado en el 2022, estamos hablando de Lara Trump, la esposa de su hijo, dejó entrever la posibilidad de que Donald sí va a ser candidato por el partido para el 2024. El senador de los Estados Unidos, Mitt Rumi, ha dicho que para él y su creencia como político de vieja data, dice que el expresidente Donald si se postula gana de forma aplastante, si se postula nuevamente al cargo y creen que van a pasar muchas cosas entre este 2021 y lo que resta de aquí hasta el 2024. Dice tajantemente Mitt Rumi, no sé qué pasará allí, pero miro las encuestas y las encuestas muestran que entre los nombres que están flotantes como posibles contendientes, es el presidente Trump. Entre los republicanos ganaría aplastantemente. Recordemos que Mitt McConnell fue criticado duramente por su actuar contra el líder político y presidente Donald y el apoyo al juicio político. En su respuesta, Donald dijo que el senador es un truco politiquero muy serio. De otra parte, amigos del canal Noticias de Última Hora, el expresidente le dio respaldo a la candidatura al Senado para el 2022 al republicano Jerry Mora de Kansas y esto ocurrió el día jueves diciendo las siguientes palabras. Atención, el senador Jerry Moran está haciendo un excelente trabajo para la maravillosa gente de Kansas, fuerte en militares, veterinarios en la frontera y nuestra segunda enmienda. Jerry tiene mi respaldo completo y total para su reelección en 2022, Trump dijo en un comunicado emitido por su nuevo PAC Safe America. Jerry Moran fue uno de los senadores que respaldó la absolución del presidente en su juicio político. Increíble lo que están mostrando las encuestas respecto a los azules. Una dice que la mayor preocupación de los demócratas es atemorizar a los seguidores del expresidente y dicen estar asustados mal los azules por perseguir a los republicanos que por gobernar el país, según el diario The Blaze. La encuesta fue realizada por el portal Erglenson Insights la semana pasada y demostró respuestas interesantes. Se encontró que la principal preocupación entre los republicanos era la inmigración ilegal y el 81% de los encuestados informaron que estaban muy preocupados por el tema. Le sigue la falta de apoyo de la policía en el país y con un 79% muy preocupados los altos impuestos. Y un tema que el 77% dijo estar muy preocupado es que los republicanos expresaron su preocupación por cuestiones no necesariamente relacionadas con políticas específicas, como el sesgo liberal en los medios, el declive moral general del país y el socialismo. Pero estas preocupaciones no encabezan la lista. Entre los votantes demócratas, sin embargo, los temas no relacionados con las políticas fueron la mayor preocupación. De hecho, el problema número uno que causa es la preocupación a los encuestados demócratas no es un problema absoluto, sino un grupo de personas partidarias de Donald Trump que fue bastante alto. El 82%, es decir, Trump, tiene locos a los demócratas en Estados Unidos. De otra parte, hay revuelo en redes sociales por la actuación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tras introducir el aumento del salario mínimo de 15 dólares en la ley libio del COVID a pesar del fallo parlamentario. Recordemos que el Senado advirtió que el aumento de 15 dólares no debería incluirse en el proyecto de ley. Esto fue lo que dijo la Pelosi después del fallo del Senado. El fallo del parlamentario del Senado es decepcionante, porque aumentar el salario mínimo daría a 27 millones de estadounidenses un merecido aumento y sacaría a casi un millón de estadounidenses de la pobreza en medio de una devastadora pandemia y economía de crisis, dijo Pelosi en un comunicado del jueves por la noche. Muchos senadores demócratas de la Cámara creen que el aumento del salario mínimo es necesario, por lo tanto, esta disposición permanecerá en el Plan de Rescate Americano en el piso. Hoy dice que van a ir hasta el final para conseguirlo el viernes y que esta propuesta se basa en la propuesta del gobierno de Biden en su programa de gobierno y hecho en campaña antes de asumir como jefe al mando. Recordemos que Jim Banks, otro senador republicano, hace pocos días cuestionó y denunció qué hay detrás de este alivio tributario y cuál es el mamut que se esconde con las golosinas para los liberales. Incluso los republicanos señalan en el Congreso que aprobaron cinco paquetes de ayuda en el último año sobre una base bipartidista y argumentan que el paquete de 1,9 billones incluye una serie de medidas no relacionadas con la pandemia, incluido el aumento salarial. Y si se aprueba esta disposición, se destruirán miles de puestos de trabajo mientras que los estadounidenses están desesperados por volver a trabajar, a redistribuir, a aumentar los impuestos y esto haciendo obligar a apretar el cinturón a las familias en Norteamérica, dijo Virginia Fox, quien hace parte del Comité de Trabajo en la Cámara, y propuso un aumento solamente de 11 dólares la hora. Sanders, por otra parte, afirmó que había dado un apoyo mayoritario en el Senado para la subida antes del fallo de McDonald's. Nos vamos para la noticia de Venezuela hoy. Juan Guaidó se balance en ristre contra el régimen de Nicolás Maduro por la detención de un diputado opositor. Apuntó que el parlamentario Gilberto Sojo fue secuestrado por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivaria. Esto dijo el líder opositor en sus redes sociales. El diputado Gilberto Sojo fue secuestrado por los órganos represivos de la dictadura. Advertimos a la comunidad internacional sobre lo que puede pasarle al diputado y hacemos responsable a Nicolás Maduro por su integridad física, dijo la oposición en un mensaje publicado en Twitter. Además, amigos, Guaidó apuntó lo siguiente en las redes sociales. Las advertencias del régimen no son en vano, pero no nos detendrán en nuestra lucha, dijo en Twitter el líder opositor a quien varios países reconocen como presidente encargado de Venezuela. Aún se desconocen los detalles del arresto. Sojo es integrante y forma parte del Partido Voluntad Popular que encabeza el dirigente opositor venezolano Leopoldo López que reside en España. De otra parte, Juan Guaidó sigue remando contra la corriente. Señoras y señores, en las últimas horas se ha conocido la notificación que le informan al líder opositor y a los 27 diputados su inhabilitación para ejercer cargos públicos en Venezuela por 15 años. Según detalló el CNE en un comunicado, la inhabilitación cumple con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control de Fiscalías, que reza que los legisladores deben de presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones. La decisión fue anunciada el pasado martes por el contralor venezolano Elviz Amoroso en una locución que fue transmitida a través de la Televisión Nacional en Venezuela. Último minuto extra en Noticias de Última Hora En más noticias de Venezuela les contamos amigos de Noticias de Última Hora que la dictadura de Nicolás Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y de una Bruselas responde con la mayor coherencia. La declaratoria como persona non grata, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El Consejo Europeo acordó que la jefe de la misión diplomática chavista es una persona non grata. La decisión se tomó por iniciativa del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell. Atrás quedaron los tiempos con los que este diplomático apostaba en atender puentes de diálogo con el régimen en Caracas, lo que se presume que la embajadora debe abandonar el país en el tiempo establecido por el gobierno chavista. Esta es una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar una persona no grata al jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, dijo el Consejo en un comunicado. La Unión Europea considera la acción del chavismo como totalmente injustificada y agregó que iba contra los principios del bloque de desarrollar relaciones y establecer acciones de países con terceros. Se siguen complicando las cosas para Nicolás en los derechos humanos, pues en las últimas horas le han sumado al expediente del líder venezolano los déjámenes contra un norteamericano. Información que ya reposa en la CPI. Allí se señala que el norteamericano es un preso político sin defensa y esto fue expuesto por la abogada Tamara Sucu, quien dijo que la juez Carol Padilla del juzgado, de control de la primera instancia, ordenó el paso a juicio de Matthew John Head, pero no aceptó todas las pruebas de la defensa. Asimismo, se le negó un traductor privado. A él se le fue acusado de terrorista, asociación para delinquir y traicionar para la patria, esto a pesar de que el ciudadano es de procedencia estadounidense. Las torturas expuestas fueron hechas por funcionarios del DGCIM y ocurrieron en los 8 días en los que el ciudadano habría desaparecido, dijo la abogada, que recibió golpes. También se habla de posibles descargas eléctricas y abusos en su integridad física con el objetivo de que admitiera que era agente de la CIA y que era señalado de espionaje y desestabilización para el país. Señalan que el preso fue llevado a la celda de muñecas y privado de hablar con sus familiares por seis meses. El Instituto Kasla ejercerá conjuntamente con todas las defensas de John Head las acciones que deban realizarse para denunciar su caso en las instancias internacionales de protección y de denuncia. Se conoce además que la denuncia se le ha llevado ante la Corte Relatora de la Tortura de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero muchísima atención mis amigos, en las últimas horas se ha conocido que en el mes de marzo habrá una convención para candidatos presidenciales en Barranquilla. Estamos hablando en Noticias de Colombia. Entre los invitados está Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Juan Fernando Galán, Roy Barreras, que estarán en el panel principal de un debate organizado por la Universidad Autónoma del Caribe. Y esto a más de un año para entrar en las elecciones en el país cafetero. Pero ya hay conversaciones para futuras alianzas entre precandidatos que están ya prendiendo los motores para los futuros debates presidenciales y encuentros entre los aspirantes a la presidencia de Colombia. Y de otro lado, la información este jueves se dio a conocer por parte de la Alianza Verde, que dio a conocer que aplazaron su presentación de los candidatos a la presidencia, la cual estaba prevista para el mes de marzo. Por su parte, en el partido de la U señalan que se ha hablado desde el partido que quieren tener candidata presidencial, señaló Dilian Francisca Toro, presidente del partido de la U. Además, agregó que esto no cierra las puertas del movimiento a las conversaciones que han tenido para ser parte de una posible alianza política con otros sectores, ya que actualmente todo se encuentra en propuestas y planes para el próximo año. Se habló de una posible alianza entre la U y Colombia Humana. Se esperan noticias por parte del equipo de Colombia Humana y sus posibles alianzas con otros sectores del país. Amigos, llegamos a la parte final. A ustedes un abrazo especial. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden dejarnos sus comentarios y también recuerden dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga y nos escuchamos en el siguiente contenido.